compositor, arreglista, productor musical, y así lo conocemos todos, y en este programa más particularmente le admiramos, le apreciamos y estaremos siempre agradecidos por lo que ha hecho por nosotros. Eso incluye participar en los dos jingles de Navidad que hicimos en el año 2022 y 2021. Pero hoy queremos conocer qué más hay, más allá de su talento, cuáles son sus hobbies, a qué dedica el tiempo libre como día perales. Vamos a conocer entonces esa vida desconocida de Juan Ángel Esquivel. Vida desconocida. Faceta de personalidades que la gente no conoce. Y con Juan Ángel Esquivel les decía, compositor, arreglista, productor musical, gran guitarrista. Juan Ángel, qué gusto saludarte, buen día. Buen día, Román, ¿cómo estás? La admiración es mucho, tú sabes. Encantado, encantado de tenerte, Juan Ángel. Mira, yo que te he visto trabajar, y además en diferentes facetas, como productor de jingles, de comerciales para la publicidad, te he visto trabajar como guitarrista, como músico, eres metódico, eres responsable, apuntas a la perfección. Ahora, ¿qué es lo que no está a la vista? Más allá de esto, que cualquiera que te conoce sabrá y entenderá, ¿qué hay más allá de tu vida? Mira, bueno, por ejemplo, en cuanto a hobbies y ese tipo de cosas, realmente me gusta mucho el cine, me gusta ver películas, me gusta hacer ejercicio ahorita más por un tema de salud. Nunca fui gran deportista, pero hoy en día, amerita, obliga, sí. ¿Y qué haces? Eso, montaña. Caminar, montaña, sí, me gusta mucho caminar, nadar también. Tengo un club cerca de casa que siempre voy ahí a nadar eventualmente. Ahorita estoy retomando la bicicleta. Y bueno, eso es un poco en líneas generales, ¿no? En lo que se refiere al deporte. Pues mira, oye, en bicicleta nos ponemos poder de acuerdo porque yo estoy intentando retomarla. Ojo, me fui un nivel más allá, entendiendo además alguna limitación para algunos trayectos. He incursionado también en la bicicleta eléctrica, cosa, ojo, que solo es para algunas rutas que de no ser por ellas resultarían prohibitivas para mí. Pero sí nos podemos poner de acuerdo en la bicicleta, eso sí me encanta, y la montaña también. Ahora, fíjate, el equipo indagó, el equipo investigó, y entiendo que uno de tus hobbies al menos solía ser coleccionar Hot Wheels, los carritos Hot Wheels, ¿eso es verdad? Bueno, eso fue mi primer hobby. Mira. Desde que era pequeño, bueno, todos los niños, tú sabes, los carritos eran una pasión y una afición, y a mí me encantaba coleccionar los carritos, pero tenía que ser o Hot Wheels o Matchbox. Exacto, exacto. Y lo cómico de la vida es que después, por muchos años, estuve trabajando haciendo comerciales para Hot Wheels. De verdad, de verdad. Y bueno, y con mi chamo también lo seguí coleccionando cuando él empezó con el rollo de los... A ver, hay quien... Hacíamos las pistas y... Hacíamos las pistas y, tú sabes, me conecté de nuevo con mi infancia a través de mi hijo, ¿no? Y cuéntame algo, porque hay gente que incluso desde pequeño, no adulto, que desde pequeño compraba o le compraban los carritos, pero no los sacaba nunca del empaque. Tú sí, jugabas con ellos. Sí, por supuesto. Claro. Y recuerda, o sea, alguna vez contaste cuántos tenías, los conservas, ¿alguno de aquellos carritos de infancia todavía lo tiene tu hijo? No, no, se fueron traspapelando, pero sí llegué a tener... Bueno, me acuerdo que cuando llegué a 200 o 150 carritos, eso era bueno, ya te podrás imaginar. Había uno que se buscaba mucho, que era el carrito, la réplica del carrito de Starkey Hodge. Exacto. ¿Lo tenías? Por supuesto. Además que era, bueno, fanático de la serie. También. Me encantaba, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que hace unos, no sé, unos cuatro años aproximadamente, un día en casa, haciendo zapping con Las Morochas, se quedaron enganchadas y nos quedamos viendo Starkey Hodge, y cuando volvían a la casa, entonces pedían ver Starkey Hodge, que me llamó mucho la atención. Estamos hablando de unas niñas, entonces, ¿de qué? De ocho años, nueve años aproximadamente, y conectarse con eso me llamó la atención. Claro, claro. Después vino el tema de la colección, por supuesto, de los... Mi papá es un gran coleccionista de discos de vinil. Ah, claro. Y yo me empaté en ese tren, por supuesto, en la adolescencia, cuando empezó, tú sabes, la cuestión del rock y partir con los amigos, y compramos los cassettes y nos grabamos, y de cassette, cassette, y compramos todos los cassettes, aquellos TDK, y nos intercambiamos. Eso fue también, todavía conservo una cantidad de vinil. Y lo bonito fue que mi hija se conectó también ahorita con toda esta cosa retro, y que hay otra vez de conectarse con las colecciones de vinil. Que me dice, papá, ahora entiendo cómo escuchaban ustedes la música antes, porque ponían un disco y hasta que no se terminaba, además, ver los créditos y todo eso. No como ahora, que de repente, bueno, escuchan una canción, no me gusta, pasa para la otra, ¿sabes? Este, ahorita es un intercambio de playlist. Mira, yo pensaba que era torrante, porque yo suelo escuchar un par de versos de una canción, llego al coro y cambio la canción. No, 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 los chamos hoy en día son mucho más audaces, digamos, ni siquiera llegan al coro. ¿Sabes qué estaba buscando ahorita mientras conversábamos? El nombre, no me acordaba el nombre del carro, o sea, es el Ford Torino, no me acordaba yo de la marca. Claro, claro, exactamente. Y mira, y después de carritos, de estos carritos de jugar, de estas réplicas, y estamos conversando con Juan Ángel Esquivel, gran guitarrista venezolano, ¿habrás tenido un carrito a control remoto? Por supuesto, había uno que tenía un cable, que tenía poco de control remoto. Que de remoto no tenía mayor cosa. De remoto tiene un metro. Que tenía como una ruedita y tal, ¿sabes? Y bueno, después ya de grande, con el tema del radiocontrol, me metí con el tema del aeromodelismo con los helicópteros. Yo también. Ah, yo no, nunca supe, porque entiendo la complejidad de manejar un helicóptero. Pero yo, de aviones eléctricos, sí, y sobre todo de planeadores. Planeadores que a mí me relajaba tanto. Allá subir, por ejemplo, a Las Águilas, cerca de la Universidad Simón Bolívar y Volar. Planeadores era una maravilla el fin de semana. Eso era una terapia, claro. Exacto, eso era una terapia. Eso sí, no le podías perder la vista al planeador, porque de pronto volteabas y lo confundías con un samuro y se perdió el planeador. Y olvídate del planeador. Sí, sí, sí. Es cierto. El caso de los helicópteros era bien interesante porque había una modalidad que era en 3D, ¿no? Yo nunca llegué a ser un experto. En otros amigos que sí. Que los invertían. Los invertían. No, chico. Claro, cuando el helicóptero te viene de frente, todos los controles son otra cosa. Al revés, exacto. Entonces después lo podías voltear. Una cosa interesantísima y fascinante, ¿no? Entonces había los indoors que los podías tener en casa, unos pequeñitos. Ah, bueno, eso sí. Y los otros ya eléctricos que, bueno, se convirtió después en un hobby tan costoso de tantos accidentes que tenía. Que dije, bueno, hasta aquí llegamos. Las palas. Pero fue una terapia maravillosa también. ¿Te acuerdas un carrito a control remoto que funcionaba con sonido? Es decir, le das una vez y ahí iba hacia adelante. Le das otra vez o dos veces y entonces iba hacia atrás pero girando como para que pudiera de vuelta. Y le dabas una tercera vez y entonces se paraba. Eso era lo único que hacía y se activaba con sonido. ¿No te acuerdas de esos carros? Por supuesto, por supuesto, claro. Qué locura. Y pasaste, en esta afición llegaste a los drones. No llegaste a los drones. No, no llegaste a los drones. Los drones vinieron como después. Después abandoné porque, bueno, retomé otra colección que había tenido pendiente que era, por supuesto, dentro de la música. Que hay muchas cosas dentro de la música también que, a pesar de que uno se dedica a esto, con la colección de guitarras, pedales, amplificadores. Entonces, bueno, me metí después en ese paquete, ¿no? Dicen que los hombres son niños siempre que lo que cambia es el precio de los juguetes, ¿no? Así es, así es. Tal cual. Mira, ¿y cuántas guitarras llegaste a tener? O tienes ahora, pero ¿cuánto es el momento en el que más tuviste? Casi, bueno, como 28 guitarras. ¿28 guitarras, Juan Ángel? ¿Para qué? ¿Sabes qué pasa? Que en un momento dado, como músico de sesión, tenías que, de repente, mira, que si necesitas una guitarra de cuerdas de nylon, otra de cuerdas de metal, una de doce cuerdas, otra con una afinación específica. Claro, claro. Que sí, la Stratocaster, la Telecaster, diferentes sonidos también que necesitabas para diferentes trabajos, ¿no? Claro. Pero bueno, en un momento se convirtió también en, tú sabes, colección, colección. Ahorita estoy más bien reduciendo el arsenal y poniéndome más minimalista con lo que necesito específicamente. Si tienes que escoger una de tus guitarras, una, ¿cuál sería? Guau, está difícil. Sí, ¿no? Estoy entre dos. Una Stratocaster que tengo y una Gibson 335, que es similar al modelo que uso BB King toda su vida, prácticamente. Guau, qué maravilla. Volviendo a los discos, por un momento que se me pasó preguntarte, ¿esos discos de vinil los tenías o tienes organizados? Y si los tienes organizados, no sé, ¿bajo qué criterios? ¿Solistas? ¿Por género? ¿Por año? ¿Cómo? No, por género más que todo. Por género, sí, porque por género más que todo es que siempre los iba, tú sabes, organizando y de alguna manera ordenando, ¿no? El equipo también indagó y se entera que también eres fanático, además de las películas, de ver videos en YouTube. Y a eso que le dedicas, Juan Ángel, algún día a la semana o es cuando el tiempo libre te lo permite. Y sobre todo, ¿para qué? Me interesa cómo un músico, ¿para qué un músico se conecta a ver videos de YouTube? Bueno, fíjate, en el caso de la producción musical ahorita hay, claro, hay que sacar con piezas, pero hay tantos youtubers ahorita que te muestran información sobre cómo manejar un software específico. Hay información sobre, de repente, orquestación, hay lecciones también, incluso para guitarra con género, de repente que uno no maneja muy bien, que son fascinantes. Y cuanto a sonido, hay una cantidad, hay un youtuber que yo creo que a todos los músicos, y no músicos, no sé si lo conoces, se llama Rick Beato, que tiene más de cuatro millones de seguidores, que hace, incluso él examina canciones que han sido íconos en la música pop, por ejemplo, y las desmenuza y te dice cómo fueron compuestas o las analiza, o sea, es súper interesante. El tipo tiene cosas bien chéveres. ¿Cuál es el nombre? Repite, porfa. Rick Beato. Rick Beato. Rick Beato. Aquí lo está. R-I-C-K, Beato, tal cual, como cualquier otro Beato, con B alta y con T en español. Rick Beato, ya lo vamos a seguir. Juan Ángel, alguno de estos hobbies, probablemente hoy en día sea la bicicleta, o sea la montaña, o sea la natación, es el que tú utilizas como para desconectarte, es decir, si necesitas salir del estudio, incluso aislarte, tratar de mantener tu mente en blanco y que no sea invadida por notas y por instrumentos, ¿serían eso? ¿La bicicleta, la montaña, la natación? Sí, caminar, sencillamente caminar es ya una terapia o la piscina, porque la piscina de repente cuando estás a nadar no hay audífono, no hay invasión de sonido de ningún tipo, no hay teléfono. Eso es una de las formas de aislamiento y de desconectarse, y de tomar una calma por un momento, una suerte de meditación. Invitemos a nuestros hijos a nadar, aunque se les ocurriría capaz de entrar con un case, un estuche impermeable con el teléfono. Sin duda, hay otro también que se me había pasado a comentar, la Verónica, por cierto, a los 16, 17 años, que el tema de Radio Aficionado, que era una cosa divertidísima, que estuvo un tiempo también en eso, que era una suerte de chat analógico, por decirlo, de alguna manera, no sé si lo recuerdas. Mira, era una pequeña, tímida aproximación, no una red social. Sí, totalmente, totalmente, además que era muy divertido porque hablabas con gente desconocida, empezabas a hacer amigos y se daban una suerte de encuentros que llamaban antenazos, entonces se encontraba que si entro que burgueres, era divertidísimo. Hice muchos amigos en esa época, y en esa época yo estaba empezando a tocar, entonces había como un canal, en estos días me encontré con un amigo, por cierto, músico, pero lo conocí en esa época de Radio Aficionado, y después nos reencontramos en la música. Mira qué curioso, yo lo heredé. Y era como un canal que yo me ponía, yo estaba aprendiendo a tocar guitarra, que si escaleras al cielo, entonces me ponía a tocar ahí, y de repente nos vamos para el canal tal, que hay un muchacho que se pone a tocar guitarra, y era súper divertido. Oye, yo eso hasta cierto punto lo heredé de mi tío, mi tío era un gran aficionado, un gran radioaficionado, y él incluso tenía, me acuerdo, en el pequeño estudio de la casa, donde tenía sus equipos, porque no era uno, eran varios radios, y la fuente de poder, y etcétera, etcétera, pero tenía un mapamundi, y ahí en el mapamundi iba colocando chinchetas en los países en los que tenía contactos, amigos, o había hecho alguna especie de conversación, había tenido alguna conversación. Qué fascinante aquellos tiempos del radioaficionado, tienes toda la razón. Oye, qué buena vuelta al pasado contigo, Juan Ángel, te mando un gigantesco abrazo, y de nuevo, nuestra admiración y agradecimiento para contigo siempre. Igual para ti, Román, y bueno, un placer conversar contigo, todas estas cosas que están ahí también, y se forman parte de eso. Así es, y de seguro buena parte de nuestra audiencia, recordando con nosotros también lo que vivió eso, con los radios, con los carritos, con los controles remontos, cassettes, y por supuesto guitarras, los músicos. Un abrazo grande, Juan Ángel, que estés bien. Otro de vuelta para ti, Román. Cuídate mucho, Juan Ángel Esquivel, compositor, arreglista, productor musical, uno de los grandes guitarristas de nuestro país, son las 8.26.